Vamos de mal en peor. México retrocedió una vez más en la prueba PISA, que es el programa para la evaluación internacional de estudiantes. Las calificaciones que obtuvieron los alumnos mexicanos en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio que tienen los jóvenes en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. La prueba PISA evalúa los conocimientos y habilidades de hombres y mujeres de 15 años de edad. Nos da una idea de qué tan bien o qué tan mal están siendo preparados. ¿Y cómo nos fue? Pues muy mal. México se encuentra en el grupo con menor nivel de calificación en los tres componentes de la prueba. Veamos. Matemáticas, 395 puntos, 100 puntos por debajo del promedio de la OCDE y con una caída de 14 puntos respecto a la puntuación obtenida en 2018. México tiene 180 puntos menos que el primer lugar y se encuentra apenas 59 puntos por encima del último lugar. Lectura, 415 puntos. Esto es 128 puntos debajo del primer lugar y con una caída de 5 puntos respecto a la calificación de 2018. México se encuentra aproximadamente 70 puntos debajo del promedio de la OCDE y apenas 86 puntos arriba del último lugar. Ciencias, 410 puntos. Esto es 151 puntos por debajo del primer lugar. También una caída de 9 puntos respecto al resultado de 2018 y apenas 63 puntos arriba del último lugar. Y como era de esperarse, la negación por parte de la 4T. La Secretaría de Educación Pública aseguró que se trata de pruebas estandarizadas, que no consideran las condiciones reales en las que se realiza el trabajo docente y que todo esto se agravó por la emergencia sanitaria. Y luego, ¿ya saben quién? Diciendo que los resultados de la prueba PISA carecen de validez, ya que todos esos parámetros se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal. ¿Qué tragedia? Son millones de jóvenes que tendrán un efecto negativo en su futura vida escolar y posteriormente en el mercado laboral. Dos de cada tres estudiantes de 15 años de edad carecen de competencias básicas en matemáticas. Uno de cada dos en lectura y ciencias. Esta tendencia evidencia una crisis educativa profunda. Y esto podría empeorar en los próximos años, advierte la organización Mexicanos Primero. Si retrocedemos en educación, estamos cancelando la esperanza de contar con mejores condiciones de vida. La desigualdad, la brecha social, será cada vez mayor. Y vamos diciendo adiós a las oportunidades como las que han tocado la puerta recientemente con el New Shoring. Esta crisis educativa será parte del legado de Andrés Manuel López Obrador. Como ha sucedido con la salud y la seguridad, también en educación el presidente entregará al país peor de como lo recibió en el año 2018. Termino con una conocida frase de Confucio, el filósofo chino. El verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia. Soy Gregorio Martínez, más allá de la noticia, nos vemos y nos escuchamos, aquí en Posta.